A petición ahí, el tuyo mi hermano Vieja, recuerda la casita que te prometí a los catorce Hoy se hizo real Yo sé que toda la noche doblas rodillas por mí Yo sé que no soy el doctor pero orgullosa Estarás de mí Y escalón tras escalón Yo fui demandadero a ser patrón No me volé ni un rango a respetir Pa' ser respetado Y en este momento siempre lo soñé Tengo ganado y no son vacas, besos, papeles verdes, vacas de cien Yo soy el animal de animales Y gracias a Dios yo le pegué A los míos del hueco los saqué A ti madre no te despronaré Yo soy el animal de animales Mi corazón noble y humilde Bendecido para bendecir Una mano amiga pa' ustedes Eso merece un repeat Pero mexicanos, nos vamos a ir regional Y escalón tras escalón Yo fui demandadero a ser patrón No me volé ni un rango a respetir Pa' ser respetador Y en este momento siempre lo soñé El gozo manda, besos, papeles verdes, vacas de cien Como dice yo Yo soy el animal de animales Y gracias a Dios ya la pegué A los míos del hueco los saqué A ti madre no te despronaré Yo soy el animal de animales Mi corazón noble y humilde Bendecido para bendecir Una mano amiga pa' ustedes Una mano amiga pa' ustedes Y en el peluque se me duele peluque Como suena y como ni siquiera Yo, en la VIP, pago, pago, pago Traiga whisky, traiga no Todo el mundo tranquilo que aquí mando Yo, súbele, que súbele Music flow Tú querés tu pata, donde está el patrón Que traiga whisky, traiga Todo el mundo tranquilo que aquí mando Yo, súbele, que súbele Music flow Tú querés tu pata, donde está el patrón Y escalón tras escalón Yo fui de bandanero a ser patrón No me volé ni un rango, respeté Pa' ser respetador Y este momento siempre lo soñé Tengo ganado y no son vacas En su papel de verde En pacas de cien En pacas de a cien Muchas gracias, muchas gracias